Leodoro García de manera presencial y esta cuquita pesqueira de manera telefónica. Y bueno, vamos a tener esto que ha causado mucha polémica, hay mucha confusión todavía. Se lanza una alerta sanitaria, el gobierno federal suspende actividades, pero todo el mundo está diciendo y tiene mucha razón. La gente vivimos muchos al día, no tenemos ahorros. O sea, vivimos una economía muy diferente a la francesa o a la europea en general o a los Estados Unidos. Es una situación que en Estados Unidos tampoco crees que viven a todo dar. Yo creo que están más angustiados que nosotros en este momento. Uno como quiera, sus frijolitos, como nos decían antes. Pero Estados Unidos deben hasta la risa. Entonces, estamos en una situación media complicada, no quisiera decir muy complicada, pero sí media complicada. Y bueno, que sí, que no en lo laboral. Y estas alertas sanitarias que ha lanzado el gobierno del estado, pues entiendo que implican dejar de trabajar, dejar de asistir, mejor dicho, en medida que se pueda, a lugares donde está la gente. Muy buenos días, Elidoro, ¿cómo estás? Muy buenos días y gracias igual por recibirnos. Y pues dar, yo creo, lo que se puede de información, porque ahorita lo que hay es información de más, ¿no? Y hace muy confuso pues todo, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser más objetivos. Y yo creo que ahorita incluso el mismo internet, las mismas redes sociales rebasa, rebasa mucho cualquier disposición que dé cualquier institución. Entonces, yo creo que estamos haciendo lo que dicen las redes sociales en vez de lo que dice algo institucional o algo más objetivo, decir, llegar a instancias correspondientes y preguntarnos ahí. Sí, eso es muy tremendo, Elidoro, porque hay algo que se llama ahora infodemia, que es una epidemia, pero de información. Exacto. Y todos nos tienen tan revueltos que la gente inventa. Por eso aquí en Contenio 360 hemos sido muy puntuales y muy exagerados en cómo manejar la situación con la información que tiene que ver con todo esto del COVID. ¿Por qué? Porque no podemos estar especulando en nuestra manera de ver las cosas. No queremos caer en esa tentación y no queremos caer ni en mitotes ni en chismes. Aquí la gente que le entiende, los especialistas, son los que están hablando en estos momentos. Y para muestra, pues tú y tenemos en línea telefónica a Ana del Refugio Pesqueira López. Muy buenos días, Cuquita, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, con un gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación, es un placer y un honor. No, al contrario, tenerte aquí en esta mañana. Pues, ¿cómo abordamos esto? Yo creo ahorita, más que todo, es ver la situación, y fue lo que te informé desde ayer, es el trabajo en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya realmente, con esto que nos salió en este boletín que salió de… porque ya salió un boletín y lo está mandando por parte del gobierno del estado, donde ya se están suspendiendo, entre comillas, algunas actividades, hay unas que sí son al 100%, pero no todas, ¿eh? O sea, están dejando muy abierto ese decreto que salió. Entonces, las que ya sabíamos, o las que ya se han mencionado anteriormente, es así, ¿no? Los que son casinos, los que son bares, los que son gimnasios, lo que se come, ya se había mencionado. Entonces, pero sí dejan abierto cualquier otro establecimiento, o sea, muchos establecimientos, o sea, gasolineras, ferreterías, todo el sector salud, todo lo que es el farmacéutico, todo lo que sea esencial marca, ¿no? Sí. Entonces, pero con las debidas restricciones que se están dando. Entonces, pues están pidiendo que no sean más de 10, 15 gente cuando mucho laborando, que traigan sus tapabocas, tengan los gel antibacteriales, que tengan esos, pues hay gente que tiene mucha más, más gente, ¿no? Entonces, ahí donde empieza de que te mando a casa, vienes, reduces horarios, entonces están reduciendo horarios también de trabajo. Entonces, pues ya se viene mucho y se está empezando a hablar, pues, del trabajo en casa. Que la realidad, no sé, igual aquí, yo creo que aquí estamos muy hechos a Estados Unidos, todos lo usamos en dialectos en inglés, ¿no?, el common office, y así como muchas cosas, ¿no? Entonces, pues es el tema que tendríamos que ver en el sentido de ver qué repercute en ese sentido, ¿no?, laboralmente, en cuestión de la ley laboral, porque ahorita ya nos salió un boletín. Entonces, paran esos negocios, pero también estábamos ayer, ayer nos juntamos un grupo de varios sectores y empezar a ver qué es lo que se iba a hacer, o empezar a informarnos qué estaba haciendo cada quien y poder cumplir y poder trabajar. Entonces, en general, ya estábamos hablando de que la economía ya cayó un 30%. Ya cayó un 30%. Ya cayó un 30% promedio. Entonces, imagínese, apenas vamos empezando. Entonces, si se da una alerta de este tipo y se sigue cayendo y se vamos cerrando, pues, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero, de todos modos, o sea, no se está dejando que quede cerrado completamente. Entonces, a todos en la familia les dicen que si ya te suspendieron, que si ibas a ir a trabajar, que si ya te dejaron, porque lógicamente hay unas partes donde, pues ya, de plano no se puede, a los que ya hemos hablado. Pero, sin embargo, si nos ponemos a ver el lado agrícola, el lado ganadero, esas partes, siguen igual, es lo agrícola, no puede parar, es donde nos mantenemos, donde comemos. Entonces, hay situaciones que se tienen que ir dando. O sea, lógico, el gobierno del estado se tiene que proteger, como el gobierno municipal, pues, para seguir estar en beneficio social. Que es su trabajo, digamos, podríamos decir que es parte de su trabajo, aquí estar con nosotros. Pero, pues, lo que convierte a nosotros, pues, más que todo es dar a informar a las empresas, a los negocios, a sus colaboradores, la incertidumbre que haya, pues, hay que darle un rumbo. Jamás. Sí, desde luego. Cuquita, ¿ante qué panorama estamos en lo laboral? ¿Qué obligaciones tienen las empresas? ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores? ¿Nos van a despedir por no asistir? O sea, es una disposición del gobierno. Pero, por otra parte, como que las reglas o los detalles están sueltos. Y esa es la parte que preocupa. Muy bien. Mire, con lo que he podido investigar y lo que he podido checar, obviamente, en la ley, me voy a basar, ¿qué te parece primero la ley? Perfecto. Sí. Para tener una idea más clara y sencilla de todo esto, hay tres efectos de las relaciones laborales. La suspensión, la rescisión y la terminación. O sea, aquí estamos hablando de una contingencia sanitaria que, si nos vamos a la ley, vamos a encontrar en el artículo 427, fracción séptima, lo que se refiere a esto, que es una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo. Si retomo, o me voy un poquito hacia atrás, ¿qué es una suspensión de las relaciones laborales? La suspensión es que el trabajador deja de asistir al área de trabajo, a su empresa, y el patrón no le paga. Pero aquí hay una diferencia. Dice, en la fracción séptima, la suspensión de las labores que declare la autoridad sanitaria, complementar, en este caso, una contingencia sanitaria, nos lleva al artículo 429, donde se establecen las normas. Y si ustedes me permiten, lo voy a leer totalmente para que identifiquen una palabra. Dice, se observarán las normas siguientes. Si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización, no dice salario, equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día de la suspensión, sin que exceda un mes. Aquí se supone que esta suspensión, que se da por una contingencia sanitaria, no va a pasar, no pasa de 30 días. Si pasa más de 30 días, señores empresarios, ustedes ya no tienen compromiso con los trabajadores. Aquí hay una laguna en la ley. ¿Por qué? Porque nos vamos, si yo le voy a cubrir una indemnización al trabajador, porque está declarada una contingencia sanitaria, hay una declaratoria de esa contingencia, pero esta laguna de la ley no nos habla, dice que se revela, o se releva, perdón, la obligación de pagar la cuota del Seguro Social y de Infonavit. Luis Castillo, Elodoro, Julio Mujica, buenos días. No sé si ustedes recuerdan qué pasó al respecto cuando la contingencia sanitaria del 2009, el H1N1, si se acuerdan, donde el presidente era Calderón y Cárdenas, pasó algo similar. O sea, estuve buscando antecedentes. Cárdenas era el secretario de Hacienda en aquel tiempo. Y vi si había habido esa extensión de pago del INSS y Seguro Social y Infonavit. Y sí la hubo. Y el secretario de Hacienda prorrogó algún par de meses el pago a Hacienda e invirtieron o apoyaron con 14 mil millones de pesos a los negocios afectados para reactivar la economía. Eso es aparte. Eso viene en un decreto presidencial, en un boletín oficial. Nosotros en este momento, aquí en Sonora, si vemos el boletín oficial, Elodoro, no me dejará usted mentir, no viene muy claro todo esto. Viene más bien una cuestión sanitaria, los pasos a seguir las reglas que hay que tomar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las personas que mandemos a casa a laborar? Fíjense bien. Dice la ley que le vamos a pagar el salario mínimo vigente. ¿Cuántos miembros de nuestra empresa no ganan el salario mínimo? Ganan por encima del salario mínimo. Sí, la mayoría. Bueno, la mayoría. Si tu empleado va a laborar a su casa y va a trabajar porque tú le pusiste alguna actividad que realizar desde casa, tú le tienes que pagar el salario correcto, completo, como si estuviera laborando en tu empresa. Si lo mandas a trabajar a su casa, vamos a ponerle descansar, descansar o que se guarde para evitar la propagación de este virus. Si le vas a pagar el salario mínimo. Pero si desde casa realiza una actividad, le tienes que pagar como si estuviera en tu empresa, trabajando. El patrón, a todas las personas que nos estén escuchando, el patrón sigue asumiendo todas las responsabilidades, sigue corriendo en la antigüedad, sigue corriendo en la cuota del IMSS y del Infonavit, hasta que haya un decreto que establezca que se nos va a exentar de ese pago. Mientras tanto, no. En ese caso sería, Cuquita, perdón, en este caso sería ese tipo de decreto, sería a nivel federal, ¿no? Tendría que ser. Así es, a nivel federal. Estuve buscando a nivel federal alguna información, algún decreto. Para nada, no tenemos nada concreto. Veo que nada más se refiere a pasos de cómo evitar esta contingencia o cómo disminuir los efectos de esta contingencia. Quiero atreverme a comentar que tuve una plática en virtud y que muy amablemente ustedes me invitaron el día de ayer con el licenciado Ramón Rivera Hurtado, director regional de COE-PRISON, de Salubridad. Y le digo, Ramón, le digo, ¿usted tiene algo por escrito, algo oficial, de cómo las empresas, porque nos han preguntado mucho, cómo las empresas van a ir cerrando, ¿quiénes van a ser primero? Si, por ejemplo, las tiendas de perfumes, de joyas, si ya son los primeros a encerrar, uno, por lógica establece, me dice, no. No hay una disposición que nos diga, estas van primero. Lo único que se te pide, así como dijo Leodoro empezando la charla, es que no tengan más de cinco personas que cumplan con todas las reglas para contravenir un poco este virus, que es el sanitizante o el cubrebocas, en tener una sana distancia, etc. Pero dice, yo no le puedo decir a usted ahorita cuáles van a cerrar primero. O sea, nomás que no tengan más de cinco personas en el área de servicio. Es todo lo que están pidiendo. Muy bien. Cuquita, fíjate, nos está escribiendo Rafael Patiño y dice, buenos días, excelente programa. Existe una serie de dudas respecto al pago salarial de los trabajadores. En ese sentido, ya se emitió un decreto presidencial mediante el cual establece la suspensión total laboral con goce de sueldo a todo aquel empleado que se encuentre debidamente registrado en el IMSS. Esperen la publicación en el diario oficial de la federación. O sea, si no está en el diario, no es oficial todavía, ¿no? Así es, así es. Cuquita, una duda, hablando un poquito de la cuestión esta de cómo hay unas veces que también hay que ponerse de acuerdo, lógicamente, pues aquí en el trabajo, con quién vas a mandar, digamos, a descanso, a quién vas a darle trabajo en casa y eso. Entonces, lógicamente, hay empresas que ya les restringieron desde un principio, pues, el modo de su trabajo. Pueden seguir abiertos, pero, pues, con cierta, mucha restricción, por ejemplo, en el caso de restaurantes, en el caso, los más así son los restaurantes. Entonces, en este caso, pues, obviamente, y por ahí también me dio una publicación, pues, ahí echando un poquito al patrón, pero también yo creo que aquí solo adirizarnos un poco colaboradores con patrones y ver, ¿no?, y estar dentro de la misma sintonía. ¿Por qué? Porque no son vacaciones las que se le está dando, primero. Así es. Es una contingencia, ok, te tengo que mandar, pues, me están prácticamente, pues, me están obligando. Entonces, ahí se puede optar, por ejemplo, no sé, a tu criterio, aunque lo dejemos abierto, o después vemos, pues, estamos haciendo un plan, digamos, algunas o algunas empresas, viendo, ¿sabes qué? Bueno, es un periodo donde te tengo que mandar a descansar, pues, aprovechamos para tus vacaciones, ver todo esto y pagártelas, ¿no? Pero, pues, por ahí están viendo de que, pues, no quieren, pues, lógicamente hay cierto aprovechamiento, pues. Entonces, yo creo que ahí todos debemos de solidarizarnos. Yo sí les pediría a la gente, a la área de colaboradores de las empresas, pues, también ponerse por el lado del empresario, del patrón, del comerciante, que va a estar muy difícil. La caída ha sido hasta ahorita un 30%, como les digo. Entonces, viene más todavía. Entonces, como paulatinamente vaya avanzando este problema. Entonces, yo creo que ahí, no sé cómo lo veríamos en ese asunto. Si se pudiera tomar, porque sí hay una parte donde queda en vivo, donde puede ser, incluso que ahí lo ponemos en láminas, que también se puede llegar a un acuerdo entre las partes. Cualquier detalle que se tome en ese sentido, ¿no? Sí, por ejemplo, fíjese, curiosamente, el día de ayer me habló un sindicato. Molesto los miembros del sindicato, porque la empresa los manda a descansar, los manda de vacaciones. Las vacaciones es, por cada año de trabajo, tú tienes, de acuerdo a los años que tienes, la verdad no, pues tienes unos días de descanso. Fíjate que aquí no encontré algo, busqué jurisprudencia, no encontré algo que me pudiera resolver esta situación. Pero, por lógica, y lo pongo a su consideración, de todas las personas que nos escuchan, que tienen mucho conocimiento, las vacaciones se programan en una empresa. Claro. Las vacaciones son para que el colaborador recupere energías, comparta con la familia, viaje si quiere, gaste ese 25% de prima vacacional, disfrute, etc. Entonces, aquí hay una, volvemos a algo muy importante que dijo Leodoro, tiene que haber un acuerdo entre las dos partes para conservar la fuente de trabajo, pero no le puedes obligar al trabajador, si hay una programación, si es que va a decir, es que a mí me tocan en abril, pero puede ser muchos, a mí sí le toca marzo, pues el que le tocó marzo que sí se la dé, ahí no estás fuera de la ley, la ley te da seis meses para que se las des las vacaciones. Entonces, pero no lo puedes obligar a todos a que vayan de vacaciones, porque realmente no es ir de vacaciones. O sea, vamos bajo una situación crítica, bajo una limitación en nuestras garantías individuales de podernos transportar y trasladar a cualquier lugar, nos están limitando mucho en ese sentido. Entonces, no pudiéramos decir que él va a disfrutar como se supone que va a disfrutar las vacaciones. Pero si los colaboradores llegan a un acuerdo con la empresa para que si la empresa subsista en base a las características muy especiales de la empresa, sí se pudiera hacer, sí se pudiera hacer. Pero no puedes aprovechar esto y mandarlos a todos de vacaciones para evitarte ese, en un futuro, no pudieras. Otra cosa, si tú los mandas de vacaciones, a todos les tienes que pagar los días que corresponden, más los 25% de la prima vacacional. No puedes decir, te voy a dar los días de descanso y después te pago. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en esto. Curiosamente, el día de ayer un sindicato me habló por esa situación, ¿no? Que están muy molestos. Obviamente, hay que checar el contrato colectivo. No sé que hay contratos colectivos muy de futuro. Porque una situación como esta, no creo que todos la hayamos tenido así como una posibilidad, ¿no? Se vio en la ley porque ya ha habido la historia, epidemias, pero de esta magnitud se me hace que no hay un antecedente. O sea, que sea tan expansiva. Y luego también, Luis, Leodoro y Julio, tenemos que ser conscientes que los medios de comunicación están manipulando mucho nuestros pensamientos. Entonces, no... Si nos vamos a la historia, pues a lo mejor podemos tener una idea más clara. Pero ahorita estamos como bajo una situación de pánico a través de toda la información. Nos dan numeritos como que ya te va a llegar la muerte aquí, ya te va a llegar, ya te va a llegar. O sea, y hay mucha mala información, así como dijeron ustedes, muy bien. Pero no me quiero salir del tema. Cuquita, otra pregunta para ser más consciente también en base a eso mismo, para dar información. Porque son lo que ha estado saliendo, ¿no? A lo que uno maneja. Cuando se mandan a descansar, digamos, es que se da la contingencia, te voy a mandar a descansar, a lo mejor 15 días puede ser que se dé. Ajá. El pago de esos 15 días, ¿cuándo se deben de hacer? ¿En su quincena normal o en cuánto los mandas a descansar? ¿Por qué? Porque ya ha habido situaciones que mandas a descansar y muchos han visto este tipo de, digamos, estos artículos y ven que te tenemos que pagar el salario mínimo cuando menos y te mando a descansar y lo quieren ya. Entonces, es una manera de ver cuándo se debe de hacer y cómo, ¿no? También le hicieron esa pregunta ayer. Sí. Una empresaria, y le digo, le tienes que pagar antes porque se supone que lo mandas a descansar para que él se quede en su casa. Es parte de todas estas precauciones que se están tomando y el motivo por el cual se está mandando a las personas a descansar a casa para evitar el contagio masivo. Entonces, tienes que hacerlo antes. Alguien, los que paguen por tarjeta, ahí sí es otra cosa. Páganles la fecha que les toca, como que les vas a depositar en su tarjeta. Vas a decir, pues todos modos tienen que salir al cajero, cargarla, a sacar el dinero, perdón. Pues sí, pero tienes un medio donde tú no los obligas a venir al área de trabajo a cobrar. Entonces, en este caso, estuve buscando información. Tampoco hay mucha, pero es antes de que salga. Y otra cosa, me vas a decir tú, ¿van a gastar todo? Pues sí, pero es bajo su responsabilidad. ¿Cuánto tiempo va a durar estas contingencias? No sabemos. ¿O estas reglas? No sé. No sabemos. Podemos decir que hay mucho, Luis, pero no estamos seguros. No, nadie está seguro. Nadie en el mundo está seguro. Oye, Chiquita, otro detalle. En ese sentido, pues tú mandas a descansar a tus colaboradores, le pagas lo que dice la ley, todo está como caminando ahí bien. Pero resulta que el trabajador, pues te lo encuentras en la noche ahí tirando básquetbol o en la tarde o en la mañana, ahí haciendo actividades irresponsables. La idea es que se quede en su casa, para eso le están dando ese descanso, no para que siga, no son vacaciones. Tú bien decías, ¿qué puede hacer un jefe o la parte patronal? Si ve que la persona a la que se mandó el descanso y se le paga y ahí están todos preocupados, es irresponsable. Nada. Nada. No puede hacer nada. Es que no está seguro. Porque está bajo la responsabilidad de él, pero a ti como patrón. O sea, es muy fácil checar tu responsabilidad, el cumplimiento, tu obligación. Pero a ellos es muy difícil. Son muchos. Entonces, las autoridades, ¿qué van a hacer en este caso? Las autoridades son las que van a detenerlos si rompieron con la etapa o el tiempo de toque de queda, que le llamamos aquí en Caborca. Las autoridades irán a tomar las medidas. Tendrán consecuencias de otra forma, pero no laborales. No tiene nada que ser patronal. Ahí está. Luis, ¿me permiten hacer un comentario? Adelante, adelante. Los que gustes. En lo que se refiere a las obligaciones de los patrones, establece el artículo 132, hay algo más. En la sección 19 dice que es obligación del patrón proporcionar a los trabajadores los medicamentos profilácticos en casos de epidemia. También lo contempla. Y otra cosa, quiero recalcar aquí. ¿Qué artículo es, no, Cuquita? 132, fracción 19. ¿De la ley federal del trabajo? Sí, donde establece. Ajá, de la ley federal del trabajo. Donde establecen las obligaciones de los patrones. Yo le quisiera preguntar a un médico que nos esté escuchando, porque yo he preguntado lo que son los medicamentos profilácticos. Yo sabía que eran preventivos, pero un médico, un químico, un día me dijo que no. Entonces, a ver quién nos sacara de duda, porque es una obligación del patrón proporcional en casos de epidemia. No dice pandemia, dice epidemia. Epidemia, sí. Epidemia. Y luego las mujeres, señores, las mujeres, en el artículo 168, cuando se declare una contingencia sanitaria, las mujeres en estado de gestación o lactancia, tienen que ser inmediatamente retiradas a su lugar, a su casa. Incluso ya lo están pidiendo, ¿no? Es algo que ya están pidiendo, ¿no? La cuestión sanitaria, de que se mande a mujeres embarazadas y, en este caso, a las personas mayores de 60 años, ¿no? A descansar. Sí. A ellas, ellas inmediatamente sin ningún, fíjate bien, dice, lo puedo leer, Luis, tengo tiempo. Sí, adelante, adelante. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse en el trabajo de mujeres en periodo de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. A ver, ¿ustedes cómo lo interpretan? No sufrirá perjuicio. Quiere decir que le vas a pagar completo, no le vas a dar el salario mínimo. Exacto. Pero, dice, cuando por motivo de la declaratoria de contingencia sanitaria se ordene la suspensión general de labores a las mujeres en periodo de gestación o de lactancia, será aplicable lo dispuesto en el artículo 429, en fracción cuarta de esta ley. Entonces, ahí dice que es el salario mínimo. Hay una, una se contrapone esta disposición. Entonces, ahora va a ser una especie de interpretación por parte de los conocedores del asunto. ¿Por qué? Porque en uno dice que no va a sufrir perjuicio en su salario, en prestaciones y derechos, pero en la otra parte del mismo artículo los manda al 429, fracción cuarta. Entonces, este, es el salario mínimo. Es confuso, ¿verdad? Esto. Vale. Es confuso, ¿no? Es confuso. Dentro de la ley hay muchas situaciones así, ¿no? Son confusas. Sí, es ambiguo. Tiene la misma validez para un lado que para el otro. Está raro. Cuquita, ¿qué más te ha llamado la atención en este momento histórico? ¿Y qué le recomendarías tanto al empleado como al patrón? Estamos en un momento histórico, estamos en un momento que no sabemos qué sigue porque no hay antecedentes, no tenemos… Porque esto, hablando claro, como bien decías, no se sabe cuánto va a durar. Son estimaciones, puede ser abril, mayo, y yo he escuchado fechas hasta en agosto. He escuchado muchos comentarios, muchas ideas. ¿Qué apúntate llama la atención de todo esto que estamos viviendo, del punto de vista laboral, de derecho? Fíjense, a pesar de que había antecedentes con la epidemia H1N1, esta contingencia sanitaria, no se cerró bien el círculo. Creo, honestamente, que las autoridades federales que estaban en ese tiempo tomaron decisiones prácticas, que es lo que el empresario quiere. Me habla el otro día un empresario y me dice, Cuquita, ¿quién me va a pagar la renta? No hay un apoyo federal para que me den con la renta. Y le digo, no señor, hasta este momento no. Lo que usted puede hacer en este momento es negociar con su arrendador. Negocie. Otra cosa, es el tiempo de hacer alianzas, es el tiempo de hacer acuerdos, es el tiempo de trabajador ser consciente que el patrón tiene muchas responsabilidades en este momento y no tiene cómo asumirlas. Me puede decir el trabajador, ah, pero tiene su guardadito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede suceder, puede suceder que sí, puede suceder que no. ¿Cuántas empresas viven al día? ¿Cuántas viven hacia crédito? Etcétera. Entonces, en lo personal, como me lo pides, con mucho respeto, tanto para el trabajador como para el patrón, les digo, pónganse las pilas, ambos hagan equipo de trabajo y digan, ¿cómo van a hacer para que la fuente de trabajo no desaparezca? Leodoro sabe muy bien los números, nos está diciendo que ya va, con menos de cabo, el 30%. Es mucho, señores, para tan poquitos días. Es mucho. O sea, los que saben de números saben que es mucho. Si estamos hablando de ahorita de una crisis en la salud y en la vida de las personas, que debe ser nuestra prioridad, pongámonos todas las pilas cumpliendo, si nos dicen que nos tenemos que quedar, si tenemos que entrar de cinco en cinco, ir a comprar lo más importante, lo básico, hacer caso para que esto dure menos tiempo, para que podamos volver a trabajar con salud y con vida, y empezar a negociar con las personas con las que tenemos que negociar. Ya estoy viendo que los bancos están haciendo prórrogas en los créditos, etc. Pero falta lo medular, que es lo que decreta el gobierno federal. En ese momento, creo que todos vamos a poder tener una visión. A ver, Leodoro, si no me equivoco, al momento que llegue el decreto federal, podremos, como empresarios, tomar decisiones. Y tomando en consideración la actitud que hayan tenido nuestros colaboradores, que de esa manera la empresa también ponga de su parte para que no pierda tanto patrón ni trabajador. Aquí es perder lo menos posible, no se trata de ganar, ganar. Aquí sí, perder lo menos posible. Es con mucho respeto mi punto de vista. Sí, sí, definitivamente, Cuquita, estás en lo cierto. Se trata también de momentos un poquito simbólicos, en donde algo que tú comentas es ponernos de acuerdo. Y eso es a veces lo más complicado, pero tenemos que asumirlo, ¿no? Y que sea un compromiso. Dice, Ana María, saludos a Cuquita y Leodoro, excelentes en sus temas. Y ambos maestros en Instituto ICAP, somos gente ICAP. Oye, pues estás también en el ICAP, estás en la Universidad Sonora, estás en tu despacho. Mira, también muchas actividades. Y qué bueno que viniste como a aclarar muchos de los temas que, pues, mucha gente está preocupada. Ayer, fíjate, me comentaba, y te lo paso como tip, me comentaba una persona que es distribuidor de esos productos, no sé si Barcelo, uno de esos productos que son chatarras realmente, pues, y que sigue trabajando y que la empresa le dijo, no, 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 ustedes son esenciales porque venden alimentos. Que yo sepa, los chetos no son alimentos, ¿verdad? Son una cosa ahí. ¿Qué pasa ahí con eso? Porque también no podemos confundir la gimnasia con el gimnasio, ¿no? Se supone que lo que va a quedar abierto, porque es básico, son los alimentos y las medicinas. Es lo que me comentaba el licenciado Ramón Rivera. Pero no se considera en alimentos el producto chatarras. Por supuesto que no. Y además te están diciendo que comas sano, que hagas ejercicio para tener tu sistema inmune más preparado y defenderte del virus, porque tu cuerpo puede defenderte del mismo virus, mejor que cualquier medicina. Entonces, no procede. Ha habido cosas muy, ustedes no me van a dejar mentir, como muy torpes, muy grotescas, voy a decir la palabra grotesca, que juegan o ponen en evidencia lo que nuestra inteligencia y el respeto a nosotros mismos. Hay muchas cosas que nos están manejando en las redes sociales y que nos dejamos llevar por ellas. Yo he estado leyendo lo que contesta mucha gente de Caborca. Y realmente, yo creo que la gente de Caborca es más de lo que aparece en las redes sociales. Sí, claro. La gente de Caborca es... Vean su historia, Luis. Tú que eres un amante como yo de la historia, porque la historia nos habla mucho de lo que somos. Vean la historia de Caborca. La gente se ha unido, se ha defendido. Tienen una H que a veces no entiendo, yo creo que se les olvida, que se llama heroica Caborca. Y también los pueblos cercanos, gente muy valiosa que ha sacado adelante, hicieron de un desierto un vergel. ¿Por qué fregados? No se pueden contar ahora, unir criterios, aprovechar este momento, esta coyuntura histórica, y demostrar una vez más de qué están hechos los caborquenses. O sea, Caborca necesita establecer prioridades, ver realmente la información real a través de los boletines de las autoridades, ver cuando nuestro presidente de la República haga declaraciones, escucharlo con detenimiento. No ir con prejuicios, no establecer, escuchar, y con nuestro criterio y nuestra información, pero de una manera muy respetuosa. Es el tiempo de acatar las órdenes de la autoridad, acatar las órdenes de Librado Macías, nuestro presidente municipal primero, acatar las órdenes de nuestra gobernadora, acatar las órdenes de nuestro presidente federal. Me llama mucho la atención algunos comentarios que se hacen. Señores, si no estamos de acuerdo con sus disposiciones, hagámoslas valer en las urnas en el momento adecuado. Ahorita es el momento de que la ciudadanía se una en base a información y crear consensos, acuerdos. Podemos negociar y perder menos todos. Sí, 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 no es momento de política, es momento de estamos ante otras situaciones. El que quiera sacar raja política de esto, de pena ajena. Es una vergüenza que traten de, en este momento tan delicado, porque sí estamos en un momento delicado, sobre todo por la cantidad de información, que sí, que no, todo esto, y todavía que quieran sacar raja política, no, no se vale. ¿Querías hacer un comentario también, Alejandro? Sí, mira, por ahí creo les pasó una imagen de precisamente de los, que es parte del boletín. Ajá, del Estado. Del Estado, el que sacó, ahora el Estado, ¿no? ¿Cuándo entra en vigencia? Pues ya, ¿no? En cuanto sale el boletín. Ya, en cuanto sale el boletín. En cuanto salió la declaración, incluso este boletín salió, la declaración que hizo la gobernadora, al ratito ya estaba. El boletín, ok. Porque alguien me decía, ¿cuándo entra en vigor? Le digo, pues que yo sepa desde que está el boletín ya emitido, ya es oficial, por eso se llama así. En el diario, ¿verdad? Es el diario. Así es. Así es, muy bien. ¿Y comentabas? Bueno, pues creo que ahí están, y están leyendo ahí todo lo que es los negocios que pueden estar abiertos, así que los que no. Sí, pues es que también dejan. Pues sí, ahí está. Sí, así es. Ahí está muy claro, ahí está muy claro. Sí. Es claro y no. Así es. Pero sí nos dejan, pues, manera de seguir trabajando, ¿no? Que es lo principal, yo creo, ahorita aquí en la economía, donde no podemos pararla. Ahora, fíjate, ayer, por ejemplo, fui a pagar con mi tarjeta y resulta que, pues yo no entraba en la aplicación y no tenía saldo y dije, voy a ver mi saldo. Y sí, tenía 240 pesos, no tenía los 400 que ocupaba. Entonces, cuando veo mi saldo, me aparece dentro de la aplicación del banco una modalidad que no la tenía, haz tu transferencia, etcétera. O sea, puedes hacer tus pagos ya directamente con transferencias. Yo no los hacía así, pero, o sea, me refiero, hay tanta tecnología ahora que ni siquiera ocupas ir a los lugares o hacer fila ni nada. Puedes direccionar tus pagos y ahorita que tenemos tiempo podemos como investigar a fondo cómo evitar salir a apagar el cable, la luz, tal, tal, tal o cual cosa. Incluso, Luis, yo creo que todo esto sabemos que este tipo de crisis, digamos, hablándole así, nos trae un par de aguas también en el uso de la tecnología. Claro. Y eso te hay que estar muy pendientes. Sí. Porque va a ser la nueva modalidad, o sea, realmente nos vamos a quedar muy acostumbrados a este tipo de situaciones. Desde luego. Entonces, es parte de lo mismo que ya viene. Dice Pedro Román Cáceres, muy buenos días, muy buenos comentarios y con las personas muy profesionales. A ver, me voy a entrar otro comentario y luego me entra aquí un virus. Muy profesionales de los dos maestras, Cuquita y Eleodoro. Saludos y gracias por quedarnos en sus puntos. Pedro Román Cáceres, es el boletín oficial del Estado de Sonora, sí, es lo que comentábamos, dice Ana María, sí. Y en cuestión de equipo, es cuestión de equipo, dice Cristi Gómez Varela, y de llegar a un acuerdo entre empleado, patrón y demás para que nadie pierda, para que cuando todo esto pase, salga bien. Incluso, perdón Luis, nosotros ahí como te comentaste, nos juntamos algunos sectores. Sí. Precisamente por eso, para hacer equipo entre todos los sectores y traer la misma línea todos. Sí. Así que si le trae el comerciante, el empresario, el industrial, pues traigan la misma línea de cómo se debe trabajar, qué debe de tomar como recomendaciones y que sean las mismas, pues, que sea, que no sea... Que sea homogéneo. Que sea homogéneo y no sea que en una empresa se toman de una medida y en otra otra y entonces empiecen ese tipo de situaciones que se están dando. Así es. Entonces trae la misma información, incluso quedamos en estarnos juntándonos cada semana para estar pasándonos información, ver y si podemos ver autoridades, si podemos ver a alguien, pues oye, pues trajanos para nosotros hacérselas llegar a nuestras empresas y a nuestros colaboradores y colaboradores no estén tampoco con la incertidumbre de que si mañana voy a ir o qué va a salir en las redes sociales, ya no tanto en las noticias, ya no tanto en lo que es en las redes sociales qué va a salir porque a lo mejor ya se va a suspender mañana el trabajo. Entonces, no, o sea, nosotros tenemos que tener información de primera mano de nuestras autoridades de ver y ver nosotros hacerse la llegada a nuestro. Porque esa es la economía a la que estamos tenemos que cuidar también. Y te agradezco mucho. Y lógicamente la salud, sabemos que es primero la salud, no hay otra vez, primero la salud, incluso las medidas se están tomando más, mucho antes que salir institucionalmente no los dijeran. Fíjate que te agradecemos mucho esto, Eliodoro, Cuquita, porque de verdad hemos estado preocupados y atendiendo todos los días esto del coronavirus y el contexto que está alrededor, ¿no? Y este momento tan importante que nos humaniza, que nos hace ver lo frágiles que es la economía y que no debemos anteponer la economía con la salud, el gran riesgo en el que estamos mucha población en México y hemos hecho cuatro llamadas, cuatro reportes desde Europa hasta este momento en dos semanas, cuatro, o sea, dos por semana con gente que está en Europa. Vamos a empezar con Estados Unidos y donde se vaya dando esto y en algún momento va a brotar en Caborca, por eso es muy importante que estemos listos y atendiendo esto y bueno, estamos ante una cosa nueva y eso tenemos que sacarle también aprendizaje. Sí, mucho. Que no se trate nomás de estar aquí expresando nuestras ideas que son valiosas y todo, pero sacar un gran aprendizaje. Cuquita, pues, te agradecemos muchísimo esta oportunidad de haber platicado contigo junto con Eleodoro y la verdad, creo que quedan claras algunas cosas y otras vamos a esperar que salga en el boletín, perdón, en el diario oficial de la federación, en el boletín oficial de la federación, ¿verdad? El otro es el diario, el de Sonora. Entonces, el diario es el diario oficial de la federación es el federal. El federal, el diario y el boletín es el del Estado de Sonora. A mí se me confunden, pero al final de cuentas no deberían llamarse ni siquiera diferentes, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, muy amable, muchas gracias por haber compartido con ustedes, un placer como siempre. Gracias. Un gran abrazo a Cuquita, gran, gran abrazo. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Pues, ¿qué te pareció, Eleodoro, esta oportunidad de platicar? Y conforme vaya avanzando, como siempre, te pedimos que te acerques aquí y te llamamos o tú nos llamas, lo que sea, para ponernos bien de acuerdo y trabajar en ese sentido la información correcta. Sí. Y yo les he dicho mucho, la otra vez le decía a Adriano Viedo, quiero que me vengas y me expliques cómo funciona una epidemia y una pandemia con números y sin caer en la exageración, pero de animales, cómo las manejan ustedes, porque cada rato aquí hay epidemias que de pulgas y que de rabia, todo, aquí hubo alertas de epidemia de rabia y nadie se enteró. Entonces, toda esta información, digo, valga la comparación, pero cómo la manejan del sector de animales y lo me dice, bueno, me dice, es que yo te puedo conseguir al mejor especialista en Sonora y le digo, no, 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 quiero a la gente de Caborca. Hay una cosa muy importante que acabas de decir ahorita, clave, lo que platicamos nosotros ayer, nosotros tenemos que cuidar lo que es Caborca, porque Caborca va a ser una entidad diferente de Hermosillo, Nogales, o Abregón, o a nosotros. Esto es lo que tenemos que cuidar, no ocupamos que venga y nos diga alguien cómo está Hermosillo, cómo está esto, o sea, o como le hicieron en Navajoas, diferente. Exactamente, es completamente lo que estamos sintiendo, lo que vivimos, lógico, tenemos que tener información de allá para nosotros prepararnos, pero aquí nosotros tenemos que hacerlo de nosotros. Y yo te garantizo que Caborca va a ser líder, como siempre, a nivel mundial, en el ejemplo que siempre hemos trabajado. Te agradezco mucho, Eliodoro, esta oportunidad. De verdad, te agradezco mucho y yo creo que la gente también con mucho interés. Muchas gracias. Al contrario.